El regidor Juan Fernández Sánchez Navarro se refirió al nuevo Código de Ética para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Los Cabos, que fue aprobado recientemente en la sesión de Cabildo. Dijo que es fundamental hacer que se cumpla, como debe ser para todos los reglamentos, puesto que en este ayuntamiento hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que es fundamental dejar en blanco y negro el Código de Ética. Yo creo que es fundamental seguirlo, pero también creo que es fundamental que las cabezas que los directores de los ayuntamientos hagan que se cumpla. No sirve de nada que sea letra muerta. Todos sabemos qué es lo que nos duele en este ayuntamiento. Todos sabemos que tenemos mucho que mejorar y que existe el documento. Yo creo que es una buena señal, un buen paso hacia adelante, pero nada o no sirve. A lo mejor es hasta peor tener un documento, un reglamento que no se cumpla. Entonces hay que pedirle nosotros como competidores al presidente municipal y al presidente municipal a sus ejecutivos, a sus directores, que le den seguimiento a todos los reglamentos que no se cumpla. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tierra.